El crack del rap Hoy trae un avance Cantando la pura realidad como siempre Suscribanse a mi canal Me dice así Parpadeo, también veo Cerro los ojos, miro, también lo presiento Que vivimos en un infierno Este mundo guacho se está consumiendo Parpadeo, también veo Cerro los ojos, miro, también lo presiento Que vivimos en un infierno Este mundo guacho se está consumiendo Que es lo que está pasando con esta sociedad La de hace nada es la de esta realidad Gente que se muere dentro de un hospital Familia sin comida no se puede trabajar Ha, trap record Suscribanse a mi canal Yo te invito a seguir En la triste realidad Como siempre Suscribanse a mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!